Gente canaria maravillosa España es uno de los pocos países donde los hombres pueden practicar la gimnasia rítmica, siendo el único del mundo que cuenta con un campeonato nacional masculino de esta disciplina. Christopher Benítez es uno de los gimnastas pioneros. Compite desde el año 2006 y fue el primer gimnasta en llevar medallas a Canarias. Él rompe moldes en un deporte principalmente femenino y además viste ropa con lentejuelas, brillos y transparencias que le han llevado a recibir comentarios despectivos por parte de algunas personas del entorno de la gimnasia. El último de ellos se hizo públicamente en Instagram. Una patinadora rusa compartió que su forma de moverse era femenina y que sus hijos nunca verán esto y no pensarán que esta es la norma. Para denunciar este tipo de comentarios sexistas, hoy Christopher colabora con nuestro programa como actor protagonista de una cámara oculta dirigida al cantante Falete. En la situación que planteamos, Christopher ha viajado hasta Sevilla para comprar unas telas para su vestuario, pero la dependienta piensa que la gimnasia rítmica es un deporte para chicas y hará comentarios que desprecian y humillan a Christopher por practicarlo. El papel de la dependienta estará interpretado por una actriz. Soy Teresa Cruz, soy actriz y voy a interpretar a la dependienta en una tienda de telas que discrimina a un chico por hacer gimnasia rítmica. ¿Cómo reaccionará Falete ante esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Con la excusa de comprar unas telas para su nuevo vestuario, José, su modisto, ha citado a Falete en esta tienda de telas. Hoy José es nuestro gancho y lo que Falete no sabe es que está rodeado de cámaras y micrófonos ocultos de Televisión Canaria. Christopher se dirige a la supuesta dependienta. Perdona, disculpa, me busco una tela que me mandó a buscar Lola, una costurera. Ah, Lola la costurera, sí, 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 es verdad. ¿Y qué necesita? Pues me mandaba una tela de lentejuelas, la 428 o algo así me había dicho. La 428, ay, perdóname, voy a pasar para acá, gracias. Mira, la 428, si no recuerdo mal, es una de lentejuelas, ¿verdad? Sí. A ver, espérate. ¿Para qué la necesitas? Pues para una malla de gimnasia rítmica. Ah, una malla de gimnasia, tengo una niña haciendo gimnasia rítmica. Ah, qué bien. Y además tenemos ahora competición. Christopher saca su malla para que lo vea la dependienta. Ah, mira, te traes una malla para que viéramos lo que hace la costurera, que era la que... Ay, qué bonito. Que hace cosas chulas. Ay, qué preciosidad. Vale, y que tienes tú ya el body y tú le vas a añadir la lentejuela, ¿no? Sí, lo que me dijo la costurera que... Qué bonito. ¿Y esto qué es para tu hermana o qué? Eh, no, para mí. ¿Para ti para qué, hijo? La cara y el tono de la dependienta cambia cuando se entera de que la malla es para él. Pues yo, gimnasia rítmica. ¿Que tú haces gimnasia rítmica? Sí. Pero, pero gimnasia rítmica de verdad, pero eso es de chicas, ¿no? O sea, no... No, yo... No sabía yo que había chicos que se dedicaban a hacer esto. No, sí, los chicos... Los chicos hacemos gimnasia rítmica. De hecho, España somos el primer y el único país que alberga una competición de chicos en gimnasia rítmica. Anda, mira qué modernos somos. Qué modernos somos, leche. Escúcheme, y solamente en España, ¿no? ¿No hay en otro sitio donde se haga eso? En el momento sí, solo en España. ¡Oh, pues no! Qué raro, pues yo aquí en el equipo de mi hija, desde luego, yo no he visto a ningún hombre. En el equipo de mi hija nunca he visto yo, desde luego, a ningún chico haciendo gimnasia rítmica. Hombre, somos pocos, pero sí, sí, es verdad que vamos poco a poco saliendo e incluso ya tenemos campeonato de España y competimos a nivel nacional. ¿Pero que competís? Sí. Pero, qué cosa más rara. La dependienta pone en duda que Christopher haga gimnasia rítmica, pero parece que Falete está a lo suyo y no se está enterando. Pero, escúchame, ¿y esto te lo vas a poner tú? Sí. ¿Un chico se va a poner esto? Sí, no sé por qué no. Pero esto es de drag queen, ¿no, hijo? No, hombre, se ve que esto es de gimnasia rítmica. ¿Pero tú qué vas, a competir en gimnasia rítmica o a salir en el circo del sol? Pero, escúchame esto, ¿que es para gimnasia rítmica o para el circo del sol? Ahora sí, la actriz consigue captar la atención de Falete, que se queda mirando fijamente. ¿Para gimnasia rítmica? Mira, mira la cara, la cara, la cara, la cara. Pues a mí me da un poquito de vergüenza que, vamos, yo no quisiera estar con mi hija en un pabellón y que aparezcas tú puesto con, perdóname que te diga, en cosas que no me quiero meter, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera en su casa, no de cara al público, ¿no? ¿Tú te vas a poner esto delante de mi hija? Hombre, a mí me gustan los brillos y las pedrillas, tampoco creo que haga daño a nadie. Sí, pero que el brillo y la pedrería a mí me parecen estupendos y muy bonitos, pero... Esto es un deporte serio. Un deporte serio, ¿no? No sé, es que me da... Yo me lo tomo muy en serio, no sé... Yo creo que... ¿Y Lola sabe que esto es para ti? ¿Y Lola sabe que esto es para ti? ¿Que ella te va a coser esto a ti? No. Ah, que no lo sabe. O sea, que ella... Tú le habrás dicho que es para otra persona, ¿no? A ver, yo le dije que quería una malla para... Falete ha escuchado suficiente y decide intervenir. Perdona. ¿Perdona? Ahí está, ahí está. Mira, no me quiero meter, no, sí, me voy a meter directamente. No me quiero meter, pero me voy a meter. Es que os estoy oyendo, yo he venido a comprar telas también, para mis espectáculos y demás, y creo que estás diciéndole unas cuantas de cosas que están muy salidas de contexto. Mira, perdóname si has escuchado algo que no sé, porque es verdad que... Sí, no he escuchado varias cosas, o sea, como él, por ejemplo, que esto es para que se lo ponga en su casa, pero que para que se lo ponga afuera, que qué vergüenza, ¿vergüenza de qué? Hombre, vergüenza, porque dime tú a mí, es que dice que él hace gimnasia rítmica. Como que sí, pero la gimnasia rítmica de toda la vida de Dios ha sido un deporte de chicas. Con lo de la integración me parece esto estupendo, y que los chicos se pongan lo de las chicas, pero que él en su casa pueda hacer lo que quiera, pero que para competir se va a poner... Pero que en su casa pueda hacer lo que quiera, ¿no? Él desde el respeto puede hacer lo que le salga de su p***, donde sea. Toma, ya. Pero sin herir... ¿Sin herir a quién? Hombre, a mí, por ejemplo, como madre, ¿no? Y así no se le hiere la vista. Es que es así de sencillo. Sí, mira, es que esto no es un espectáculo de drag queen, ni es un espectáculo de... O sea, es que estamos hablando que es un deporte donde van familias. Ah, bueno, y si no fuera tampoco hay problema, ¿verdad? Mira, y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué problema hay si fuese un espectáculo de drag queen? Hombre, ¿en un deporte? Sí, ¿en un deporte? No, pero es que a lo mejor no te has enterado bien de... ¿Y qué pasa? ¿Que una persona que se dedique, por ejemplo, al espectáculo, no pueda hacer deporte y vestirse como le apetezca? Hombre, esa persona que sí, claro, en el escenario está muy bien y para el escenario tengo yo 500.000 telas, pero para un pabellón de gimnasia donde van las chiquillas vestidas con toda la ilusión, donde van las familias, porque tenemos que ver nosotros un espectáculo que nos ha apropiado, que es que sos un mamarracho, vamos. Vamos, ni que fuera algo malo. Hombre, claro, un poquito de malo sí, ¿eh? Hombre, no, no tienes nada. Tienes una mentalidad muy antigua, ¿eh? Perdóname, yo es que me considero... No, una mente enferma, antigua no es enferma. ¿Enferma? No, es que yo creo que se nos están yendo ya las cosas de mano, porque... No, a la que se le va a dejar, a la que se le está yendo de mano es a ti. Además, una persona como tú no puede estar de cara al público y vender así, o querer vender así, tratando a un ser humano y a una persona así. Pero que yo no le he insultado en ningún momento. Hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Con toda la friada del mundo le está faltando el respeto. Eso para empezar. ¿Por qué piensas tú que le estoy faltando? Porque una persona viene aquí pidiéndote una opinión, buscando unos tejidos, y te está explicando para lo que es, y tú le estás diciendo que eso es una vergüenza, que eso no es un espectáculo de la vida. De algo que quería molestar, perdóname. Que eso es de deporte. No, 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 no. Pero, ¿sabes qué pasa? Y no te conozco de nada, y obviamente a ella tampoco. Y va a ser la primera y la última, te lo puedo garantizar. Por lo menos que te vea a ti. A ti sí te puedo ver haciendo gimnasia. Y con esto no, con dos millones como esto. Y con cuanto más brillo, y más de todo, mejor. Lo que no es normal es que tú le digas a una persona las cosas que le estás diciendo. Falete defiende a Christopher y su libertad para expresarse y hacer deporte como él quiera. Pero nosotros pedimos a la actriz que apriete la situación. Se le llama a Lola. No, si yo lo que quiero saber es que yo a mí me extraña que Lola, que es una modista ya muy consolidada en el tema de la gimnasia, haya aceptado hacer esto. Perdóname, yo me llamo Lola, que es la costurera, y creo que voy a hablar con ella para que me explique esto. Y ya según lo que ella me diga, pues que yo tenga toda la información y yo ya decida si te vendo unas lentejuelas para una gimnasia rítmica familiar. Vamos, anda pelota. Perdona. La dependienta se marcha soltando su discurso sexista y Falete se queda con la boca abierta. Falete se queda aconsejando a Christopher. Y miren qué le dice. O sea, no permita nunca que nadie te diga lo que tienes que hacer porque lo estás haciendo con educación y con respeto. Además, ¿quién coño es para eso? No, lo que me da pena es que vine de Canarias, de hecho, a por esta modista. Y la convicción de fin de semana para poder comprar la tele y volver con el tiempo justo y encontrarlo con esta situación. La verdad que... Sí, pero vamos, que tú te vas a ir con tus telas. O sea, tú dime qué es lo que quieres. Tú dime qué es lo que quieres y... Y si no, nos vamos a otro sitio y punto. ¡Claro! ¡Qué bueno, qué bueno! Nada, nos montamos en mi coche. Yo tampoco te conozco de nada, pero nada más que por el simple hecho que esta situación se ha dado así y te llevamos donde sea. Como él, que es mi modisto, te lleva donde sea. Y si yo tengo que ir contigo, voy. Muchas gracias. Muy bien, Falete. Falete se ofrece a llevar a Christopher donde sea para que compre la tela que necesita. Nosotros pedimos a la actriz que vuelva a la escena. Vuelve. Que Lola, que tú no le vas a comprar, no le vas a vender nada. Tú ves lo que quieres comprar. A ver, explícame, explícame. Y si no, dame el teléfono de Lola, que yo hablo con ella. Y le digo, mira Lola, que esto es culano. Que esto, ahí está. Lola, Lola. Mira, perdona que he estado hablando con Lola, que dice que, bueno, que ella tampoco sabía claramente para qué era lo que tú querías y que no, que no te la, o sea, que no hace falta que te lleves la tela, ¿vale? La actriz se niega a venderle la tela y miren qué contesta Falete. Nada, no te preocupes. Mira, antes de que ella viniese, te lo he dicho. Que si no, hay 20.000 sitios más y ya está. No, pero, o sea, pero que es que él no se debería de comprar esta tela para hacerse nada. O sea, que él lo que tiene que hacer es entender. Porque él se tiene que comprar lo que tú le digas. Hombre, no, pero es que a lo mejor es que nadie le ha aconsejado, como yo, como madre. Una litra había que ponerte a ti en la boca, pero con dos kilos de algodones para que no dijese las estupideces que está diciendo. No. La actriz sigue apretando la situación. A lo mejor es que nadie con lógica, ¿sabes? Te ha podido aconsejar, como a lo mejor te aconsejo yo, como madre que soy, además de una niña que hace gimnasia. Él también tiene madre, yo también tengo madre. Mira, yo prefiero tener una madre que me dé la educación de tener libertad y respeto hacia los demás a no tener una como tú que me está diciendo. A una persona como tiene que hacerlo, como se tiene que poner, y con esa mente tan hostusa y tan cerrada que usted está demostrando tener. Falete se dirige directamente a Christopher. De verdad te lo digo de corazón, ya te lo he dicho que él se ofrece y yo me ofrezco. ¿A qué ofrecéis vosotros? Para lo que necesites. Y que podemos ir a otro sitio y que si esta mujer, esa tal Lola que no se quiere, ni puñetera falta que me hace. Porque ni regalado me ponía yo ya en las manos de Lola, para que me hiciese Lola nada. Y mucho menos de comprar aquí ya nada. No en la tienda, porque ya estamos viendo que hay unos tejidos estupendos. Con una persona como esta mujer, que no tiene ni pies ni cabeza. La actriz intenta argumentar su posición. Pues mira, yo es que quiero que vosotros confundís. O sea, y estáis muy equivocados. Y hay que saber separar lo que es una cosa de la otra. Y lo que es un espectáculo que tú te vas a poner el brillo que tú quieras. Pero si el problema lo tienes tú. ¿Qué problema tengo yo? El problema lo tienes tú, que tienes un coster molotov en la cabeza que te va a explotar en cualquier momento. Pues mira, yo tengo claro. En vez de separar, separar no, cariño. Sí, sí. Separar no. Él lo tiene muy claro. Mira si lo tiene claro. Que a él le gusta ser como es y defiende ser como es. Pero que lo sea en su casa. Y está luchando día tras día con personas como tú que tienen ese problema mental. Ah, yo tengo un problema mental. Tú muy grande. Ah, mira. Tú muy grande. ¿No? Sí, cariño. Muy grande. Y así no se puede ir por la vida. Qué bueno. Pero yo creo que eso os está yendo un poco la cabeza con el hecho de la libertad. Además, que no pierdas el tiempo, de verdad. Falete deja por imposible que la dependienta entre en razón. Es que esto es absurdo. Es absurdo. Eso. Yo lo que no queríamos era molestar. No, no molestas. Venga, vale. Muy bien. Finalmente, se llevan a Christopher a otra tienda para que pueda comprar sus telas. Se ha encarado cola de pendiente porque no soportaba sus comentarios sexistas. Ha dado la cara por Christopher y no lo va a dejar solo en Sevilla. Se va con el de compras. Pero antes, nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. Falete, eres una persona maravillosa. ¡Bien! Y la cara de Jerez no pega. Te iba a comer, que lo sepas. Mira, estoy temblando, ya os lo juro, que yo no me pongo nervioso con nada de este mundo, que a mí figuraron. Falete, eres una persona maravillosa. Yo soy un flan ahora mismo. Hay que ver, como me la habéis jugado. Bueno, te has emocionado también, ¿eh? Claro, no me había emocionado. Es que yo tenía un ataque. Me ha entrado. No me he dado cuenta, de verdad, yo he venido. Que José me había dicho, oye, vamos a quedar para el vestuario nuevo y tal. Mira, esto ya está con la boca seca, me cago en la leche. Y me encuentro con esto y se pone a hacerme señas así. Dice, ¿te estás enterando? Si yo voy a lo mío, yo paso. Yo para enterarme de algo. Y ya he puesto, obviamente, ya he afinado el oído y lo he puesto a saco. Y cuando he empezado a enterarme de la movida, digo, bueno, ¿y este es perpento? ¿De dónde has salido? A ti te... ¿Cómo puede haber personas así todavía en el mundo? Digo, esto es imposible. Que las hay, ¿eh? Que las hay. Y es vergonzoso que ocurra. Pero, oye, ocurre. Ocurre. Y me he ido, mira, me he ido encendiendo por segundo que ya digo, mira, vámonos, vámonos. Si tú quieres, nos vamos donde sea. Donde sea. Le has ofrecido incluso eso. Irte en tu coche, que se venga, vámonos de acto. Y además me ha dicho el chaval, he venido de Canarias y ya me he enterado un poquitín de la movida, con una tal modista, que eso será mentira todo, ¿no? Aquí no hay ninguna lola ni nada, porque en Canarias, con los pedazos de artista que hay, sobre todo haciendo este tipo de cosas, caigo ahora, claro, está. ¿Qué coño ha sido aquí? Si es que hemos venido a por ti, Falete. O sea, a mí hoy me gusta ponerme, yo he venido aquí, a por mi tela, por mi tela, para que José, mi modisto, me haga mi vestuario. Y venía a eso, a pillar telas, para hacerme unos cuantos de traje, unas cuantas batas de cola, unos cuantos. ¿Por qué yo si he nacido varón y soy un hombre y en mi carnet pone Rafael Ojeda? ¿Por qué me voy a tener que poner un traje de chaqueta? ¿Él cómo se viste? Como él quiere. ¿Él cómo? ¿Tú cómo viste? Como te da la gana. O sea, si tú mañana quieres venir con un bigote postizo pegado y con un traje de hombre, oye, ¿por qué no? Si lo estás haciendo con respeto, yo creo que no le está faltando el respeto a nadie. Y esto pues hay que erradicarlo de alguna forma. ¿Cómo? Pues con la lucha, con la lucha, con la lucha. ¿Cuál es la mejor forma? La cabeza muy alta, no bajar la guardia, no esconderse de nada, ni de nadie. Y lo que yo digo siempre, que a quien no le guste, que quise y se aparte, que voy. Ya está. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Y ahora qué más hago? Nada, ahora darme agua que tengo la boca seca, coño. Pues ahora solo te vamos a decir que eres una persona ¡Maravillosa!